En el mar, la vida es más sabrosa. Sin duda alguna, todos estamos a favor de garantizar a los mexicanos el acceso y el disfrute de nuestros recursos naturales, en particular, el disfrute de nuestras playas mexicanas. Con esa finalidad, recientemente este Congreso reformó la Ley General de Bienes Nacionales, que incluso ya entró en vigor, en la que se incorporaron herramientas que obligan a autoridades y a particulares a permitir el libre acceso y el uso de playas. Y para garantizarlos, se establecieron procedimientos y sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de las concesiones. Ahora, lo que aquí se está proponiendo es ampliar la franja de las playas de 10 metros, más de lo que actualmente establece la ley, para garantizar a los mexicanos el disfrute de un mayor espacio de terreno con playa. Sin embargo, dicha ampliación conlleva un recorte del 50% al terreno que conforma la Zona Federal Marítimo Terrestre. Este recorte, compañeros, debe de revisarse, ya que se corre el riesgo de causar graves daños al medio ambiente y al turismo. Y me explico, todos los municipios que cuentan con playas y con concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre, por las que se cobra un derecho por disposición de la Ley Federal de Derechos, utilizan los recursos de ese concepto para la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas, para la recolección de basura y el cuidado de la fauna que ahí anida, y la reposición de arena que se lleva el mar, como en el caso de nuestras playas tan bellas de Quintana Roo. El recorte de la SOFEMAT implica la disminución de concesiones y la disminución de ingresos para los municipios, lo que impactará directamente en el descuido de las playas y nadie, ninguno de los que estamos aquí, queremos eso para nuestras playas. Desde el punto de vista del turismo, perjudicará en las llegadas de turistas nacionales y extranjeros, lo que se traduce en la disminución seria de ingresos para familias que viven de este rubro que es el turismo. Como quintanarruense, esto nos preocupa y ocupa mucho, ya que el turismo es la principal economía en nuestra entidad y la principal fuente de ingresos de los quintanarruenses. Como senadora de un estado que cuenta con grandes bellezas naturales, con kilómetros de playa y que vive del turismo, es importante garantizar el disfrute de estas playas, pero también su preservación, su conservación, su cuidado, pero sobre todo ser cuidadosos con el medio ambiente y cuidando nuestro principal rubro que es el turismo. Un sector fundamental para el país. De eso se trata mi participación, de cuidar esa parte. Por ello he presentado el día de hoy una reserva que expondré en mi siguiente intervención. Muchas gracias. 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 Gracias.